Compra en G2A, la mejor plataforma online de venta de videojuegos a precios de risa, link en la descripción. Mierda, en las ayudas, vale, no sé si tengo que volver con la mujer esta, tengo la esta, pero parece que tengo que volver con el criajo, así que nada, opciones, múltiple como siempre, y tenemos que darnos una buena vuelta. Creo que ya teníamos que volver, por desgracia, y como siempre, agua bendita, nunca quede mal, para que los monstruos no nos ataquen, eso siempre viene de puta madre, y bueno, es todo fácil esquivarnos, vale, no, he ido bordeándolo, tío, he podido esquivar, soy una smerreír, bueno, da igual, vamos a intentar esquivarlos todos, coagulante, por favor. A eso no me des nada, uh, casi, casi, he estado en medio, tío, rocazas, rocas, cuidado, vale, voy a atacar a este, voy a atacar a este, y velocidad, uh, bueno, estos bichos no suelen tener casi nada de vida, es lo bueno, y tampoco suelen atacar mucho, así que imaginaros los flojillos que son. Ya está. He caminado por delante y, no sé, me han parado. Tío, siempre te cortan el paso, si es que no hay ninguno que no me corte en el paso. Es que es un poco toca pelotas. Vale, por lo menos es solo una vez. Joder, tío, si es que si os ponéis delante, tocará aniquilar a vuestra especie. Sí, claro, sí, claro, atacáis mucho antes que yo. Dios, así siempre es, 75% críticos. No es coña. Super worth it. Dios, ¿pero esto qué es? Dios. Ay, he puesto este. Siento. Toma. Lanza extraña. Nueve de PM, no pasa nada. A ver si puedo llegar sin ningún gilipollas. Esos. Vale. Por favor, que sea aquí. Toma. Bien, la hierba de bodura, mi corazón de jubilo y hiena. Se lo agradezco. Ahora, de verdad, de verdadera forma. La hierba debe llevar, por favor, en las huertas. Lo encontrará. Vale, viajero. ¿Qué es las huertas? No lo sé. Ah, vale, sí. Es justamente al norte del pueblo. Vamos a volver. Que hoy habrá jefe. Ay, me cago en la puta que no me lo he puesto, tío. Siempre se me olvida. Vale. Tidodidodi. Súper útil aquí el este. El agua bendita. Muchísimo mejor que en el 8. Ya que en el 8 te pueden salir sí o sí. Si no estás a muy buen nivel. Que continúan saliendo, así que... No es tan worth it como esto. Ahí también te ayuda mucho si lo combinas y todo eso. Son estos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Debe estar aquí. Ahí está. Morikako. Aquí en mi... Que a visitarte sería yo quien vendría, no te dije. Más bien, no debes venir. Ah. Ah, Svord. Semejante sorpresa darme lo debes. Lo que traes, ¿qué es? Hace mucho tiempo algo así debe haber... Creo recordar. Eso es hierba de modura. Me la mostró mi madre. ¿Por qué tú la tienes? ¿Tú? ¿Tú? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿De una estepa con un nombre sencillo que sea puede? Pero que tales cosas sean posibles para creer tan supersticioso no soy. Monikako, siempre tu sabiduría y yo no estás. En serio. Ha gruñido dos veces. En la verdad de nuestra historia creíste, Svord. En la verdad de la tuya debemos confiar. Para la verdadera forma mostruosa de Shastrarral, demostrar la hierba de modura, debemos utilizar según mi madre dijo. Caerá la máscara del monstruo si se la da la hierba de modura una infusión y su verdadera naturaleza quedará expuesta. Podemos abrir los ojos de la hierba de modura y nuestro estepa protegerá. Entrégamela. Vamos a dar esa donarse. Vale. Quería que teníamos que matar con este chico un golpe. A lo mejor tengo que matar a la bicha del jefe final con un golpe con este. Porque me acuerdo que he luchado con él, ¿no? Vale, vamos volando, literalmente. Vamos volando. Bien. Y nada, vamos a ver si están en la cabaña y pueden molerla a palos un poco mejor. Sí. Vale. Pedazo de cabrón. De cabrona. Ah, enhorabuena. Lo conseguiste, Batzorik. Lo lograste, hijo mío. A la bestia has derrotado con la fuerza sabia que contabas, hijo mío. Ocho veces se levanta el que siete ha caído. Eh, padre. Tanto miedo tenía en mi corazón que al camino no me podía ver. Pero mi debilidad superada pude... Gracias a la ayuda de Sastra, la gran y la tuya. Gracias. Hasta que nuestras almas mortales se marchen, con los dos estará mi lealtad. Tus sentimientos me conmueven mi corazón. Te protegeré siempre. Las lágrimas necesarias no son. Sastra, muy agradecido te estoy. ¡Ah, padre! Vive aún la bestia. Hacer el que debo. Golpe final. Las Sastra debes. Si miedo tienes, no comiences. Pero no tengas miedo una vez hayas comenzado. Sí, padre. Lo haré. Lo conseguiré. ¡Monicaco! ¡Ahora! ¡Atácalo a la balón impostora! ¡Sastra, la farsa ha terminado! ¡Tuerda de identidad muestra! Eso no ha sido así, ¿no? Dice que en una infusión no que se le dieras de esa manera. ¡Mansorif! ¡Qué locura es esta, hijo! ¡Abandonada que has de tu cordura! ¡Sastra, la gala! ¡Qué maldad! El joven señor ha cometido. ¿Quién está malvlando? Ah, sí, los dos cabrones de detrás. ¡Gente de Masturberg! ¡Lo que creéis no es! ¡Una mujer no es, sino una malvada bestia! ¡La mujer es quien tanto confiáis! ¡Contempla la forma! ¡La verdadera forma! ¡Ah! ¡Mi deseable aspecto me abandona! ¡¿Qué me sucede?! ¡Oh, Dios mío! ¡Parece una discoteca! ¡Je! ¡A todos nos ha engañado este monstruo! ¡Un demonio en la realidad que en sus órdenes la estepa pretendía tener doblegada nuestra voluntad! ¡Querreros de Masturberg! ¡Venid! ¡Vuestras fuerzas debemos unir! ¡Y por el bien de vuestro pueblo este debe ser malvado expulsar! ¡E, un horrible monstruo en realidad es el trajaral! ¡El fin es esto! ¡Condenado está la estepa! ¡Tú malvado engaño de la... de la divinación del pueblo de la voluntad! ¡Solos! ¡Debemos luchar! ¡A las armas! ¡Mónicaco, vamos! ¡Toma, Beach Lab! ¡Doble Beach Lab! ¡Y ya está, ¿sabes? ¡Y ya! ¡Y, y, 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 necios mortales! Si lo que es vuestro para vosotros supierais, aprueba, no podrías, mi impaciencia. Mi poder subyugado casi tenía al líder de vuestro simple pueblo y junto a él a la estepa. A mi malvado plano obstruir os atrevéis. Vuestra institución lamentaréis con vosotros, acabaré. En fin. Vale. Pues vamos con... Falco es tocadas todo el rato, ¿de acuerdo? Os también... Deberíamos subirnos la defensa porque esta da bastante fuerte. Y esta lo que tiene es que es muy fácil que se meta defensas mágicas. Así que llevaros cuidado con lo que viene a hacer eso, ¿de acuerdo? ¡Cago en la puta! Pero no pasa nada, no es ningún jefe del otro mundo, ¿vale? ¿Veis? Una barrera mágica. Es muy difícil hacerle daño a este enemigo de esta forma. Además nos quita PM. Mira, voy a echarle una pedrada. Por si acaso, no puedo hacerle nada más. Y nada. Falco es tocada. Salto el prune otra vez. Falco es tocada. Y... Tiro de roca. Se ve que poco. Joder, ¿en serio? Ahora no estoy dando nada. ¡Ja! Otra barrera mágica, tía. Si ya te has echado otra. Aumentan un montón las defensas. Pues ya sabemos que mágicamente no le vamos a atacar. Otro salto del trueno. Si este no da, pues vamos a atacar de normal. Y multipuñetazo que sirve muchísimo. Este ataque es muy hardcore. Muy hardcore. Abre. Parapam, pam. Piripim. Vale. Qué poco quita, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá te recupere toda la magia. ¡Ja! Hostia, ni uno, tío. Vamos a dejar de atacarle de esa manera. Porque, macho, no estamos haciendo nada. Parapas tocada. Salto el trueno. Vamos a hacérselo una última vez. Si no, pierdo la fe en la humanidad totalmente. Porque este ataque no debería ser. Sí, pierdo la fe en la humanidad de siempre. Montón de flores. O... Capear el temporal. Capear el temporal. ¿Qué significa capear el temporal? Vale. No pasa nada. Hemos perdido a Thea este turno. No pasa nada. Si le hacemos daños múltiples, como lo que estamos haciendo todo este rato, no va a durar mucho. No va a durar casi. Este juego es demasiado fácil, en serio. Los jefes no son nada, tío. Puh, al nivel 33 ya, chaval. Puta. A ver... Meditación. ¡Coño! ¡Coño, coño, coño, coño! Espera, 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 espera. Ah, atacar 60, tío. ¡Qué susto! Me decía meditación es la hostia, me parece. Vale, dé al 32. Atacar 30. Sí, mira, atacar 30. Vale. Y dentro de poco, multi embestida. Perfecto. Dos mil moneditas. Y piedra encantada. No sé muy bien qué es. Menuda paliza. A manos mortales derrotada. No, mi poder, mi poder apreciado. Porque rosa, porque rosa, porque rosa. Y el último higo. ¡Sí! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ja! Solo tiene un higo. La verdadera forma de ser dragada es... Esta es... Una gran sorpresa me he llevado. Una bestia, confiamos. Esto. No me hagas daño, jefe. Y ahora te voy a hacer nada malo, lo juro. Verá. Estaba muy solito. Los nomados me encontrabais. Entonces me salpé ese fruto. Y me lo volví muy fuerte y tal. Se me subió un poco la cabeza. No debía pararme. ¿Perdonas? ¿A que sí, majete? No quería hacerte daño a nadie. ¿Perdonar? No se puede fácilmente tus acciones. Pero capturar no se puede el caballo que se fue. ¿Qué? Lo sucedido no cambiará destruirte. Márchate. Te permitiré. Pero una condición aceptar debes. Monikako. Mira al amigo. Amigo tuyo será desde hoy. ¿Qué? Solo... Solo nunca otra vez estarás con su compañía. ¿Bien te parece, Monikako? ¡Ja! Gracias te doy. Así será. Estás la... Estás la jalas. ¿A que te marches deseo ahora? Ah, quería que era el padre, era el hijo. Joder, es que se me llaman igual también, tío. Bueno, ya tenemos el séptimo amigo, ¿de acuerdo? ¿En serio? Otro caso resuelto, el equipo cósmico. La estepa ya puede volver a ser el lugar aburrido de siempre, tú. Y con este ya van siete higos, ¿no? Creo que serán suficientes para volver al observatorio, ¿no te parece? ¿Recuerdas de dónde era? Solo hay gente que acercarse a ese árbol azul será de la abadía de... Vale, ya lo sabía. Y así, gracias a la ayuda de Sward, la paz volverá a reinar en la estepa. Los habitantes de Bad Surberg lo observaron hasta bien entrar a la noche. Entonces, llegó la mañana. A ver cuándo nos dan la llave maestra, tío. Tengo unas ganas. A ver si nos la da. No creo. Fuf, si nos la diera, estaría muy de puta madre que en el siguiente capítulo os enseñara todas las zonas. Porque hay de zonas, y hay de zonas cerradas y muy difíciles y con cosas acojonantemente buenas. Nah, ahora solo le va a nombrar, tío. Dentro de poco conseguiremos eso, me parece. Le va a absorber, fieles pastores. Oíd bien, han terminado como jefe mis días. Del caballo al paso a reconocer al burro. En todos los aspectos me supera el hijo, que Neville creía. De que un fiel y valiente líder será, están seguros mi corazón y mi mente. Jefe de Bad Surberg, que es ahora en adelante. El jefe de Bad Surberg, Bad Surig, soy. Fieles pastores, escuchadme bien. Un orgullo se puede, no no magas somos. En la gran estepa nuestra vida se desarrolla y en nuestro gamino interponerse a nada permitimos. En nuestra gente independencia y el honor a olvidar es como hemos hecho en el poder de otros apoyarnos. Otra vez como engañados hemos sido. No podremos engañarnos volver a ser, si esto recordamos. Más fuerte podremos hacernos solo que sea así. ¡Bien! Espera, ¿quiere verme aún? Parece que sí. Tom, tom, tirorín, tom, tin, totín. Tiroín, tom, tin, totín. ¡Ah! 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 Entonces se han ido otra vez a la tumba. Vamos a pausar y ya voy yo. ¡Uf! Bueno, en fin. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ponerlo normal y vamos allá. A tu tumba de tu madre debes... Debe... Ah, desde mi última visita mucho tiempo ha pasado. Pero bien atendida está, Varshorig. Obra tuya es. Mi obra es... Padre, sí. La belleza apreciada mucho, madre. Si no estuviera cuidada, no le gustaría. Cierto es. Ah, pero cuenta no me di, hijo mío. Mucho dolor te he causado. El jefe de una tribu digna era tu madre. Una mujer fuerte. Que como un jefe a su hijo echó... Un hombre hoy no vea mi corazón en tristeza. ¡Madre! En paz descansa. Con sabiduría a nuestro pueblo guiaré. Ya por la gente de Patsurek no debes temer. ¡Sort, tus respetos muestras, mi madre! ¿Aquí estás con nosotros? Que en paz descansa de decirles debes si con nosotros está. Y que por su hijo preocupar no necesita. Vale. Pero dame una recompensa. ¿Sí o no? Varshorig, te veo orgulloso. Está mi corazón. Es un gran hombre. Te has convertido en un gran hombre. Bueno, gracias. Preocupaciones ya no tengo. En paz descansaré ahora. Jago en la puta, tío. Dios, que brillo. Bien. Hostia, ¿sabéis a quién le viene bien esto? A Querti, tío. A Querti. Porque le suma el PM, tío. 30 puntazos. 30 puntazos. Y puedo hacer pedradas. No sé, 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 no sé. Lo ponemos a Querti. Es que 30 puntos ya podrá realizar 5 o 6 pedradas dentro de poco. Pero bueno, pierde un poco el ataque también. A ver qué le vendría bien a alguien. Es que solamente es a Querti el que le vendría bien. Vamos a equipárselo, eh. Y vamos a darle el este, la gema fiera. Vamos a ponerle esta para que tenga un pelín más de fuerza. Y el anillo de oro le vamos a dar esto, la gema fiera, ¿vale? Este está muy bien, de acuerdo. El diseño, el este, el tocado provocativo creo que era. Pero bueno, no sé si tiene que darnos algo más. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Y nada, esto es un muy buen objeto lo que nos ha dado. Tócate los huevos, eh. Está bien, no es la llave que abre todas las puertas. Pero bueno, está muy bien. Vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Como bien digo, dale like, favoritos, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Y nos vemos en siguientes vídeos aquí con Sword and Mark. Uy, ¿qué hago? Y nos vemos en los siguientes vídeos aquí con Sword and Mark en Dragon Quest 9. Fentiras del firmamento. Adiós.